Mi negra, mi mami Mi negra sí que sabe inspirar un guaguancó Mi negra, mi mami Mi negra sí que sabe de la salsa y el sabor Mi negra sí que es valiente, oye mi mami es tan complaciente Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra sí que es valiente, oye mi mami es tan complaciente Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Oye mi negra, oye como yo te canto este melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Que yo te doy, oye morena, salsa buena, oye el melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Te quiero, ya te lo digo Te quiero, otra buena, aquí estoy yo Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón ¡Mayuque! Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Ha, 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 ha Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Que que lo diga Marquitrina, oye como es mi melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Oye los pelos, oye los pelos, los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón ¡Fuega, cachimbaca! ¡Fuega, cachimbaca! ¡Fuega, chimbaca! ¡Fuega, cachimbaca! ¡Fuega, cachimbaca! Gracias.